En cada municipio de Veracruz hay varios platillos que dan identidad y enriquecen la cultura heredada por nuestros pueblos originarios. Entre estos, los bocoles hechos por cocineras tradicionales de Papantla que llegaron a Coatepec para deleitar a los asistentes del encuentro cultural del orgullo veracruzano. Tenemos bocolitos, más al rato vamos a tener atole de canela y las hojuelas. El maíz es la vida para nosotros porque nos alimenta y nos sana el cuerpo y el alma y también nos da diferentes guisos, tanto como en atoles, tanto como en tamales, tanto como por ejemplo las tortillas y como los bocoles. Hay muchas cosas que preparar con el maíz. Provenientes de la tierra de la vainilla, municipio que de distintas formas estuvo presente en este encuentro, los maestros del Centro de las Artes Indígenas enseñaron a tejer la palma y moldear el barro en los talleres que ofrecieron de manera gratuita en el Parque Miguel Hidalgo de este pueblo mágico. Nos da mucha alegría estar aquí en Coatepec, en donde nos reunimos como una familia para que nuestros nietos, nuestros hijos, estudiantes, todo el mundo que valoren lo que Dios ha creado a esta naturaleza y por eso es orgullo de Veracruz. El barro nos sirve para muchas cosas, por decir, hay varios objetos que se pueden utilizar en la cocina o hay otras que se utilizan en las ceremonias. Nosotros como maestras ya lo sabemos distinguir, pero para los que no lo saben tenemos que ver si el barro es pedajoso o es chicludo, pues nos damos cuenta que es un barro. Chicos y grandes aprendieron así a moldear el barro para hacer distintos utensilios, conocimiento que a la vez transmitirán a otras personas. Es que estoy aprendiendo y pues es muy interesante, ¿no? Yo soy maestra de preescolar y la verdad que esto pues apoya mucho a los niños, ¿no? En su primera infancia y pues no perdí la oportunidad de venir a aprender. Estos saberes ancestrales a través de talleres seguirán compartiéndose en próximos días en el Festival Cumbre Tajín, que se realizará en Papantla del 18 al 20 de marzo. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.